Horóscopo de cáncer para hoy, domingo, 25 de agosto de 2024. La suerte no te acompaña ahora, pero si lo piensas bien tampoco te hace demasiada falta. Has asentado bien las bases de tu futuro y no se van a tambalear ahora. Si quieres cambiar de casa y te ofrecen hoy una oportunidad muy interesante a primera vista, ten cuidado porque puede haber alguna trampa. Revisa todos los detalles. Te despertarás con muy mal pie y tendrás tendencia a ver las cosas mucho más oscuras de lo que son en realidad. Te costará unos días sacudirte el pesimismo. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.